Una disculpa, porque nos dijeron que eran las 10 la reunión y les digo que ya parezco diputado, yo llegando tarde, pero salimos un poquito, un poquito retrasados, teníamos pensado salir a las 8 de la mañana, salimos con un poquito de retraso, y luego nos estaban esperando, nos acompañaba la diputada Rosalinda, Lorenzo de la Cruz, alcalde de Iguantá, y porque desayunamos con ellos, pobres, con diarios de desayunar, los dejamos, llegué, no, ya vamos tarde, yo ya había desayunado, no la chingo, entonces, pobres, aquí los traemos medio con panza de farol, les agradezco mucho ahí, y ahí se incorporó con nosotros nuestro compañero Emilio Montero, alcalde de acá de Cochitán, y entonces las bolas, porque fue por mí Armando, y fue de Daniel, fueron por mí hasta con Alamo, estábamos ayer en Chiapas, ahí en las bolas, nos subimos, venimos con los compañeros, alcaldes, y con la diputada y ahí nos dejaba Armando allá, que venía yo en el vehículo con él, entonces por eso estaba allá en la orilla, encabronado, así como ya me hicieron la, no sé, aquí fue Armando, junto con Vicente Ordaz, fueron los organizadores de esta reunión, se los agradecemos y se los reconocemos mucho, y además a mí siempre que vengo aquí, siempre que vengo en esta zona, me da gusto encontrarme a mi hermanito Angelino, que es compañero, camarada de lucha, mi hermanito Angelino, yo, compañero de la orilla, por supuesto, reitero mi agradecimiento, porque es un acto muy generoso, todos somos iguales, todos, 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 todos valemos lo mismo, nuestros compañeros, pues la linda, su compañero de mí, su compañero de Lorenzo tiene además una responsabilidad como alcaldes y como la legisladora federal, les agradezco mucho su referencia hacia mi persona, y les agradezco mucho a ustedes la asistencia a esta reunión, que es una buena reunión, y efectivamente hay que trabajar muy duro para que estas reuniones sean no solo numerosas, sino cada vez más informadas y cada vez más participativas, porque me decía Armando que había rumores ahí de que no iba a venir, que no era cierto, que cómo, que a poco me había comprometido, pues si ya había aquí a la venta, no me había tocado venir, pero a Cuchitán ya me había yo visitado en otras ocasiones, y me dicen que un hombre por ahí que, no sé si sea cacique o se las da de cacique o qué chingados haga aquí, cómo se llama este cabrón, ya se me olvidó, cómo se llama, un cabrón aquí un periodista que más o menos tiene el control, que andaba diciendo que yo no iba a venir, que porque yo tenía que ver con lo de Moreno Valle, háganme el cabrón favor, yo que tengo que ver, o sea, con que se haya matado Moreno Valle, cómo han jodido con eso, lo único que dije, fíjense, sí está todo el mundo informado que el 24 de diciembre, en un helicóptero, se subió Moreno Valle, que era senador de la república, y su esposa, Marta Erika Alonso, gobernadora usurpadora de Puebla, al helicóptero para viajar de Puebla, DF, y el helicóptero se cayó, y la derecha empezó a decir que el compañero presidente tenía responsabilidad en el tema, no tiene vergüenza, cuando nosotros hemos usado la violencia para enfrentar a los adversarios, siempre hemos sido víctimas de la persecución y la violencia, el número de compañeros y compañeras que nos han asesinado es enorme, muchos de nosotros iniciamos nuestra participación política en el PRD, en el PRD nos mataron a 600 compañeros y compañeras por luchar, porque se respetara el voto en nuestra patria, entonces no, y nos han desaparecido compañeros, ha sido terrible, aquí en esta zona de hombres y mujeres bragados, ha sido terrible la represión, el número de asesinatos políticos han sido enormes, entonces nosotros siempre hemos enfrentado eso, nunca hemos utilizado esos métodos, ni los utilizaremos nunca, compañero presidente López Obrador no va a reprimir nunca, o sea esa no es nuestra forma de hacer política, nosotros estamos convencidos del diálogo, estamos convencidos de la fuerza de la palabra, estamos convencidos de que estas responsabilidades que tenemos son para servir al pueblo, no es para que nos empanezcamos, que ahora, no, 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 todos, porque luego es muy complicado, o sea, llega uno a diputado, 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 que simpático, que agradable, los mejores chistes, sus pedos no huelen, señor diputado, no, 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 no le andan dando a uno, no, dando a uno cuerda, y uno se la cree, no, no, todos, todas y todos valemos lo mismo, estamos aquí para servir y para comprometernos con la gente. Pero también es muy importante tener claro que nosotros, como lo dijo, qué manera más hermosa de plantearlo el compañero presidente en la ceremonia de entrega de bastón de mando en el zócalo, cuando dijo, refiriéndose al pueblo, sin ustedes no soy nada, o casi nada matizó. Les pido que me ayuden, que me acompañen, que luchemos juntos, porque efectivamente nada se puede resolver, ni uno solo de los problemas, si no hay la participación de la gente. A mí, se los voy a confesar, aquí no lo he dicho en ningún lugar públicamente, se me parte el corazón cuando la gente me entrega su cúmulo de peticiones, porque digo, la chingada, ¿cómo vamos a dar respuesta cabal? Es tan grande la injusticia que ha dominado nuestra patria, es tan grande el número de atropellos, de agravios, son tan justas la mayoría, si no es que la totalidad de las demandas de nuestro pueblo, que es desesperante. Y lo que más me disespera a mí es cuando la gente llega y me dice, empleo, Gerardo, empleo, tan mal, hermano, o sea, piden algo tan razonable y que estén tan mal las cosas en nuestro país que la gente, porque nuestra gente no está estirando la mano a ver qué chingable da, nuestro pueblo es muy trabajador, ese pueblo, en campaña andaba yo recorriendo el distrito de Estapalapa y una mujer, tenía como 80 años, andaba con andadera. ¿Ustedes creen que me pidió apoyo económico? No, me dijo, también denme un pinche puesto aquí, yo vendo gelatinas y con eso salgo adelante. Nuestro pueblo es muy trabajador, es muy echado para adelante. Nosotros tenemos que ir generando lo más pronto posible esas condiciones para cambiar las cosas y va a haber muchas resistencias. Vean los problemas que tenemos ahorita con lo de la gasolina. Compañero presidente, todavía no cumplía ni un mes, fíjense, estuvo el cabeza hueca de Vicente Fox y le robaron la pinche gasolina y él se hacía bien pendejo, o así es, pero se hacía además, ¿no? Y luego el usurpador de Felipe, del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nogosa, que se ríen, pero así se llama el cabrón. O sea, yo no le puse así, allá que le reclamen a sus papás, que fueron los que así le pusieron. Nomás que a él le da pena y se quitó lo del sagrado corazón. Y se ríen con nomás Felipe de Jesús, pero el mamón se llama Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nogosa. Bueno, ese cabrón que se robó la presidencia, le valió madre también, o es cómplice del robo de combustible. Y luego de Enrique Peña Nieto, ¿qué les digo? Que no sepan ya ustedes. Y el compañero presidente todavía no cumplió un mes y ya estaba enfrentando a las mafias del robo del combustible. Pero como es mucho dinero, más de 600 mil millones de pesos, es el presupuesto de un año de la UNAM, de la máxima casa de estudios, pues los cabrones no se quieren dejar y han estado con complicidad en los medios saboteando, desinformando, metiendo miedo. Y ahí traemos efectivamente. Hoy, ayer, yo tomé muy temprano un taxi en la mañana para ir al aeropuerto y me decía el taxista, mira, yo traigo el tanque yendo. Dice, yo ya sé que tengo que hacer 40 minutos de fila, eso es lo que tarda. Dice, yo no entiendo la gente que hace una pinche filona para ponerle 50 pesos de gasolina, dice, chingado, pues que vaya y le eche de un chingazo bien y no de a 50 pesos cada vez. Dice, pero lo que menos entiendo es la gente que va y se forman gasolineras que no tienen gasolina, porque dicen que va a llegar la pinche pipa y la pinche pipa no sabe cuándo va a llegar y ahí están haciendo la fila y es un desmadre. Entonces, hay desinformación, hay manipulación, meten miedo a la gente. Y cualquiera que viera las noticias diría, es un desmadre el abasto de gasolina en México. Yo llegué a Chiapas, ningún problema aquí en Huacaca, ningún problema en la mayoría de estados, las cosas están funcionando bien, pero si uno ve las noticias dice, puta México, qué desmadre trae, ¿no? Las cosas muy complicadas. ¿Por qué se va a hacer el papel de los medios de comunicación? Estar mintiendo, estar desinformando, estar golpeando a nuestro gobierno. Entonces, nosotros, fíjense, ustedes vienen con mucha esperanza que resumamos problemas y yo les vengo a dar una tarea más, porque en realidad vamos a tener que defender con todo a nuestro gobierno popular, que lo van a querer tirar, no nos engañen. Van a hacer todo lo posible, van a hacer todo lo posible porque compañero presidente no termine su mandato. A mí hay gente ahorita, compañero ya, me andaba destapando también y hay gente que dice, no, porque para 2024, hombre, les digo qué chingados, lo que necesitamos es apoyar a nuestro gobierno. No hay 2024 si el compañero presidente no termine, no hay 2024 si el gobierno nuestro no es exitoso, no hay 2024 si el gobierno no se consolida y profundiza los cambios que hay que hacer en el país. Y para eso necesitamos organizarnos mejor abajo, discutir, participar, defender a nuestro gobierno, sumar a más gente al compromiso, porque basta, cabrón. Miren, solo enfrentando a las magias que roban gasolina, vean cómo se están poniendo. Bueno, la reforma ya se quitó la máscara y ya salió a defender a los guachiculeros, les digo yo, ¿no? Ya salió a defender a los que roban combustible, ya salió a decir que no, espérate, que desvergonzados, ¿no? Imagínense cuando digamos, aquí nuestro compañero alcalde estaba comentando el tema del pago de los impuestos, estoy seguro que pagan impuestos pedorros estas empresas extranjeras, ¿eh? Ustedes creen que pagan el 30% de impuestos sobre el producto de la renta. No, chingados, no pagan eso. No lo pagas. Los que somos trabajadores, trabajadoras, no te preguntan. A ti te dicen, te voy a pagar 100 pesos. Dicen, ah, bueno, pues ya más o menos. Si llega el pinche pago, ay, cabrón, ¿y qué pasó aquí? Falta. No, pues es el 30% dice R menos, u, que la chingada y luego, y el seguro social, lo existe, u, y el ahorro. No, yo no ahorro, no, si es a huevos, ¿qué ahorra, cabrón? Y luego llegas a viejo y el pinche ahorro ya se lo robaron. Los vanos. No, no puede ser. Dieciséis mexicanos, dieciséis, puñaditos, así es lo que hay, concentran 143 mil millones de dólares. Voy a repetir la cifra. Son chingos, son como veinticin. 143 mil millones de dólares. Es una locura. Y la mayoría de nuestro pueblo carece hasta de lo fundamental. La mitad de nuestra población está comiendo una vez a ti. No, no puede ser. Eso es una brutal injusticia. Es una barbarie en nuestro sistema económico. Contamina. Esta es energía limpia, ¿no? Y las pichis vacas van y comen del pasto y se las chupa la bruja. Y luego dicen las empresas, no, pues eso, quién sabe, les hizo mal el aire, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, matan flora, matan fauna, contaminan el aire, contaminan la tierra, contaminan el agua, avasallan poblaciones, roban a los pueblos. No les importa a la gente. No les importa la vida. ¿Cuánto han hecho estos cabrones de dinero con esto? No estamos en contra de la inversión. Claro que no. No estamos en contra del desarrollo. No. Lo que estamos en contra es que sea costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Lo que estamos en contra es que ganen a lo cabrón y nuestra gente siempre siga a jodir. ¿No? Te encuentras una mina de oro abajo de tu casa, pues ya te jodiste, porque te la roban, te corren, te cambian las escrituras, dicen que tú no eras el propietario, ¿no? Falsifican los pinches contratos. Bueno, lo que acaba de denunciar aquí nuestro compañero alcalde es verdaderamente terrible. Ya me lo había comentado en el camino, que los contratos son ilegales. Los hicieron con particulares y los particulares no existen porque estas son tierras equidades. Yo ya intuía que los contratos eran ilegales, le venía diciendo Armando, oye, estoy seguro que esos contratos se firmaron antes de la reforma energética y por lo tanto no era legal que las empresas produjeran electricidad para venta en nuestro país y por lo tanto la actividad que están desarrollando es una actividad ilegal y por lo tanto esos contratos eran ilegales, consiguen una pinche copia de un contrato. Pero este otro argumento es tan demoledor como el que yo venía pensando o más. Eso implica que me da la impresión de que podemos revisar, rehacer, replantear todos los contratos, que es uno de los reclamos que aquí se tiene. Pero seríamos muy ingenuos y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Si creemos que porque tenemos la razón legal, eso se va a respetar. Porque sabemos que en este país la ley no se ha respetado. Nuestro gobierno va a hacer respetar la ley, pero eso va a estar cabrón, porque nosotros no tenemos de nuestro lado al poder judicial. Tenemos el poder ejecutivo, la gente el primero de julio hizo una hazaña, lo que parecía imposible, ganar la presidencia. Mucha gente no la creíamos, ya la habíamos ganada, la ganamos en 2006. Fíjense qué fuerte Andrés Manuel, compañero presidente. 2006 ganamos, hicieron fraude. ¿Qué hizo aquel? Se rehizo y en seis años ya estaba otra vez. Y sacó más votos que en 2006, sacó más en 2012 y le volvieron a hacer fraude. Se fue a luchar en 2013 para que no se privatizara Pemex. Convocó al pueblo a que paráramos ese atraco. ¿Y qué decía la gente? A mí me vale mal. A mí Pemex no me da nada. Por mí que lo regalen, que haya competencia. Ya sentían que iban a ser de primer mundo porque iba a haber una gasolinería de British Petrol y una de Repsol y una de Chevron y una de La Chica, todas estas marcas, ¿no? Y es la misma gasolina pedorra, cara, igual. Pero nos dijeron que iba a bajar. En marco de esa lucha, que era muy importante. Hoy por eso está muy difícil la situación porque el pueblo está pagando lo que Pemex pagaba. Pemex pagaba el 40% del presupuesto nacional. Hoy paga el 17% y va en descenso. ¿Quién paga la diferencia? El pueblo, con los impuestos en la gasolina, con el costo de la energía eléctrica, con el costo del gas. Entonces nosotros necesitamos recuperar el petróleo. Andrés Manuel sabía que era tan compañero presidente, que era tan importante esa lucha que hasta un infarto le dio que casi lo mata. Casi se muere en 2013. Y miren, ¿no dónde está el cabrón? ¡Qué fuerza de voluntad! ¡Qué tenacidad! ¡Qué capacidad de trabajo! ¡Qué amor al pueblo! Yo hoy me paré a las 7 para salir a las 8 y venir acá. ¡Te caigo! ¡Se fue la luz! ¡No! 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 ¡No No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí vienen la pinche cámara, los del pan son poquitos, pero cómo lloran los cabrones, la pérdida del poder. Yo, de las últimas intervenciones que hice, los cinco minutos que hablé, no dejaron de gritar, los cabrones. No se aguantan las verdades, parecen, les digo yo, chinicuiles en comal, chinicuiles son pinche gusano que salen los magueyes y que lo echas vivo al comal, entonces, pobre, pinche gusano, imagínense cómo le va. Así están esos cabrones, así están esos cabrones como chinicuiles en comal, los del PRI y les digo son, y los del PRD han llegado a niveles de desvergüenza increíbles. Pero ahí están todavía dando guerra, no tenemos dos tercios en el Congreso, no tenemos dos tercios, estamos aliados. Entonces, de repente nos van a ver votando con el verde. ¿Cómo con el verde? Pues sí, cabrón, pues si el verde nos apoya el verde, se nos apoya el PRI, el PRI, se nos apoya el PRD, el PRD, un sector del PRD voto con nosotros a favor del presupuesto. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, pero como bien lo ha dicho el compañero presidente, no a costa de principios. No vamos a fallar, compañeros, no vamos a traicionar al pueblo, no, no, como lo dijo muy claro el compañero López Obrador, no tenemos derecho a fallar. Es muy grande la esperanza que hay sobre nuestro gobierno y nosotros vamos a estar a la altura, pero necesitamos que el pueblo nos acompañe con toda su fuerza, que la gente empuje con toda determinación, porque de otra manera no vamos a alcanzar los objetivos, los vamos a alcanzar, pero necesitamos que todo el mundo meta el nombre. Entonces, yo, va a haber aquí preguntas, comentarios, no van a agarrar un monte como yo, sino que nos empiece la gente, pero sí es muy importante que nosotros ya dejemos atrás el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, porque eso ha sido cierto, pero también ha sido cierto porque lo hemos permitido, porque lo hemos tolerado. Nosotros no debemos pedir corazón prestado para hacer lo que nos corresponde, tenemos que hacer lo que nos toca y apoyamos todos los demás, o hacemos la parte que nos toca desde las responsabilidades que cada quien tenemos. Es cierto que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos una mayor responsabilidad, eso es cierto también, no la vamos a evadir, pero necesitamos de todo su apoyo, necesitamos de la participación de los compañeros y las compañeras. Yo cierro con dos cosas que quiero comentar aquí, miren, me acabo de estar en Venezuela, me invitaron a la toma de protesta del presidente Maduro y veníamos hacia acá y me decía Armando, oye, ¿es cierto lo que dicen sobre Venezuela? Y yo le decía, ¿es cierto lo que dicen los medios sobre el compañero presidente López Obrador? ¿Es cierto lo que dicen la radio y la televisión del compañero presidente? Les pregunto yo. ¿Es cierto lo que están diciendo y lo que pasa en el país? No, es porque chingados creemos que los de Venezuela están diciendo verdad, si son unos cabrones mentirosos, permanentes. El pueblo de Venezuela está bloqueado económicamente por el gobierno de Estados Unidos y yo me pregunto como qué chingados se le perdió a Estados Unidos en Venezuela, su frontera no llega hasta allá, que yo sepa. Y el petróleo de Venezuela es del pueblo de Venezuela y le corresponde al pueblo de Venezuela decidir su destino y su camino. A ellos les corresponde. Como a nosotros nos corresponde, aquí nadie nos va a venir a decir qué hagamos o qué dejemos de hacer. Oye, es que tiene intereses muy fuertes Estados Unidos, me vale mal. En México mandamos los mexicanos y las mexicanas. Oye, que las empresas extranjeras son muy poderosas, será el sereno, como decía mi abuelo, pero a nosotros nos corresponde decir cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a ver. Y nosotros tenemos que lograr que nuestra patria, ni un niño ni una niña trabaje, que todos vayan a la escuela y les den de desayunar, de comer, de almohada. Bien, no una lechita, pedorra y una galleta. No, bien, les den de desayunar. Bien, la escuela es tuyo. Nosotros tenemos que lograr que ni un joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas. Ni una joven que todos puedan desarrollar su potencial. Y que si no quieren estudiar, se vayan a trabajar y tengan la posibilidad de desarrollarse en su empleo. Que no reciban salarios miserables, que todo el mundo reciba un ingreso adecuado, que tengan seguro social, que tengan pensión, que tengan jubilación, que tengan vacaciones, que tengan aguinar. Eso lo tenemos que... Eso ya está en la ley. Muchos lugares no lo respetaban. Tenemos que hacer que esté en la ley y que se respete. Tenemos que hacer que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo coma tres veces al día, que haya libertad y justicia, como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Con eso nos damos la entrada por bien servidos. Pero yo de veras tengo una ambición muy grande. Yo creo que podemos desde México construir un nuevo camino para la humanidad. Creo que podemos construir un sistema económico donde el Dios que domine no sea el Dios dinero, sino sea lo más importante el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Yo creo que tenemos que hacer eso. Yo no soy creyente, yo soy ateo. Yo no creo en nada. Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y que no hay nada más. Y sé que nuestro pueblo es muy creyente, pero también sé que hay muchos que se dicen creyentes y son muy hipócritas como fe, Felipe el Sagrado Corazón de Exúzca. Yo digo hay que darle la mano al hermano, a la hermana, hay que ayudar, a necesitar. Y esos cabrones salen a apuñalar, a robar, a atropellar, a despojar, a maltratar a su hermano, su hermana. Eso no se puede seguir tolerando. Eso tenemos que construir, sin ninguna ingenuidad, una sociedad justa y una sociedad de libertades y lo vamos a hacer realidad. Pero eso va a ser difícil. Eso no es... Es una revolución lo que estamos haciendo. Y en esa revolución tenemos que asumir que hay gente que está desde la derecha hasta la izquierda y que dentro de la revolución hay una lucha por el rumbo que debe tomar el país. También dentro del movimiento hay una disputa de hacia dónde debemos caminar. Y entonces nosotros en vez de quejarnos que ese es de derecha, que ese viene el PRI, que ese viene de allá, que ese quién se... No, lo que tenemos que hacer es construir abajo una fuerza muy poderosa para que decida hacia dónde vamos y decida también que los mejores hombres y las mejores mujeres vayan a las responsabilidades. Aquí tienen que elegir, me dicen, el marzo autoridad auxiliar del municipio. Pues si me digan un compañero, una compañera capaz, no vayan a poner a algún pinche empleado del cacique. Acában de él su fuerza. Nosotros les vamos a dar herramientas, hermano. les vamos a dar herramientas legales yo espero que máximo en abril la Cámara, Congreso Mexicano haya aprobado la ley de revocación del mandato el pueblo pone, el pueblo quita si el diputado local diputado federal, senador el gobernador, presidente de la república, no funcionan se van solo con el voto de la gente solo con el voto, que no se necesite ninguna otra cosa más quien traicione al pueblo quien robe al pueblo con mayor razón quien no cumpla su responsabilidad solo con el voto de la gente una ley de participación ciudadana para que las decisiones cada vez sean más democráticas y estén muy claros los mecanismos espero que logremos ya la reforma educativa en este periodo que viene, que restablezcamos los derechos de los trabajadores tenemos que ver que dejen de robarse las pensiones tenemos que ver todo el tema de rehacer la seguridad social hay un montón de trabajo por realizar y tenemos que ver que todas estas demandas que se están presentando pues vayan teniendo una respuesta justa como bien lo comentaba nuestro compañero Emilio Montero alcalde aquí de Cuchitana estoy en la comisión de energía de la Cámara de Diputados entonces esto y quien preside es un compañero nuestro de Morena de Tabasco es un buen compañero Manuel Rodríguez entonces tenemos allá el clavillazo metido al que fue dirigente del PRI a Enrique Ochoa Reza pero rapidito lo ponemos en orden eso no tiene problema porque si no entiende razones sabe contar y tenemos más votos que ellos entonces no los ponemos en orden luego luego pero si el tema no es solo legal sino hay que entender que como todo problema político va a tener una resistencia o sea si nosotros decidimos enfrentar estas empresas y creo que inevitablemente tendremos que hacer pues no son no son un enemigo pequeño no son un enemigo menor no se van a dejar si han estado robándonos ¿por qué van a decir a pocos ellos miren no sean malos dejen de robar no sean cabrones la gente merece a los que vale más no tenemos que nuestra fuerza y nuestra razón hacerla valer entonces va a ser una lucha difícil van a comprar gente y si las cosas se ponen cabrones pueden hacer cosas cabrones también miren yo cierro planteándoles hubo gente que firmó contratos a pesar de que compañeros daban razones y se oponían y argumentaban con mucha fuerza por qué no debían aceptarse las condiciones y los compañeros que hicieron esa tarea acabaron madreados nunca quienes firmaron esos contratos han tenido el mínimo de decencia decirles oye yo conseguí un mejor contrato y tú te quedaste sin nada y a pesar de eso tú tenías razón no se volteó uno para otro lado se hace como que no pasó nada eso también tiene que desaparecer porque si estamos criticando la forma en que se ha hecho política arriba también tenemos que abajo revisar que la mezquindad que el egoísmo que el abuso que el atropello entre nosotros también debe desaparecer porque lo que aplica arriba aplica abajo y lo que aplica abajo aplica arriba tenemos que cambiar las cosas de fondo el cambio inicial está en nosotros tenemos que actuar con mucha generosidad con mucha firmeza con mucha determinación y de verdad yo se los digo sin ninguna ingenuidad actuar con generosidad si uno actúa con generosidad en la vida le va a uno bien los que han vivido así saben que no estoy mintiendo que si uno da uno recibe a manos bienes yo por lo menos esa experiencia he tenido en la vida y crecí con mi abuela materna que era una indian agua que tenía tercero de primaria y que siempre fue muy generosa muy luchona muy cabrona y nunca le fue mal ¿no? bueno la muerte pinche le dio la pinche enferma esta culera que es terrible la diabetes pero eso si eso no lo escobes tú ¿no? pero en la vida le fue bien porque era una mujer generosa era una mujer humana creyente por más quise portarla al camino del bien nunca se dejó se murió creyente pero ¿qué le vamos a hacer? ¿no? entonces yo ahora sí cierro compañeros compañeras diciendo nosotros le vamos a entrar o sea compañeros diputados aquí es el alcalde aquí aquí vive ni modo que no ¿no? están en primera línea de batalla los compañeros que aquí nos acompañan pero tenemos que meterle un dúo al tabaco a barra y tenemos que alzar la mira no estamos viendo el ombligo de que ya logramos lo de los contratos y ya mejoramos conciencia entonces ya nos vale mal ¿no? oye que el compañero y que tal y que la comunidad y que no eso ya se resuelve el problema y se acabó no nosotros tenemos que tener claro que la vida es lucha que la vida es esfuerzo y que no se acaba esa lucha y ese esfuerzo en ningún momento que siempre tenemos que estar empujando para mejorar nuestras condiciones de vida porque cierro con la frase que Armando aquí citó de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz no es una frase mía ya también el compañero presidente la usó ahora en su mensaje de año nuevo es una frase del gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Maduro que siempre luchó paisano de ustedes además a mucho orgullo que constelación más chingona de hombres y mujeres destacados tiene en Oaxaca que chingones el pueblo de Oaxaca se refiere sin ninguna sin ninguna de Oaxaca sin ninguna de Oaxaca es un pueblo muy trabajador es un pueblo muy orgulloso de una raíz cultural plurinacional profunda rica importantísima fíjense digo que termino pero ayer baboso del cuadro ¿te acuerdan del cuadrito que fue candidato al panel en el 2012 creo pinche farsante ese que llegaba en un carro elegantísimo y luego se bajaba y se subía en una pinche combi y ya aparecía en la combi el carro ese güey dijo ayer en las redes que México estaría muy bien si no tuviera que encargar con Oaxaca con Guerrero y con Chiapas hijo de su chingama o sea como se atreve a decir esto de tres de los estados con una raíz más poderosa de nuestra paga simplemente en arte popular Oaxaca Guerrero y Chiapas son géneros junto con Michoacán por cierto que hacen las cosas maravillosas con sus manos su fuerza su raíz sus tradiciones su cocina su cultura su capacidad de trabajo en Estados Unidos la comunidad oaxaqueña todo mundo quiere oaxaqueños allá en Estados Unidos son gente de mucho trabajo no digo si nuestro pueblo es un pueblo de mucho carácter es un pueblo todo es un pueblo trabajador es un pueblo echado para adelante lo han subestimado y 2019 es la hora del pueblo ha llegado nuestra hora no así como no dejamos pasar la oportunidad el primero de julio no debemos dejar pasar la oportunidad miren los revolucionarios de 1910 cuando estaban en el fragor de la batalla sabían que estaban haciendo una revolución pero no estaban no estaban no sabían estoy seguro de tamaño de lo que estaban haciendo algunos visionarios sí pero muchos ahí en el combate no se daban no se daban cuenta yo creo que a nuestro pueblo luego le pasa eso que no se da cuenta de la grandeza de la tarea que estamos haciendo de lo importante de la lucha en la que estamos comprometidos y de lo afortunados afortunadas afortunados que somos porque estamos viviendo un proceso único muchos compañeros y compañeras perdieron la vida en el camino por lograr este proceso de transformación que estamos realizando así es que no nos desesperemos no nos quedemos cortos no reclamemos solamente sino reclamemos vigilemos y empujemos para que las cosas puedan hacerse realidad ya o no ahora si ya no quiero extenderlo más quiero agradecer muchísimo a la organización del evento quiero volver a agradecer muchísimo la generosidad de nuestro compañero alcalde Emilio Montero de nuestra compañera diputada Rosalinda Domínguez de nuestro compañero Florencio de la Cruz alcalde también de la región y de todos ustedes que se han dado cita aquí para pues intercambiar algunos puntos de vista les propongo como dinámica que abramos el micrófono a cinco compañeras compañeras en bloque respondemos abrimos si son prudentes si son muy puntuales una segunda ronda y también les digo para que no se haga no si que al final si quieren algún saludo alguna foto o sea yo no me voy hasta que lo hayamos terminado y también una vez ahora con lo de Moreno Valle unos cabrones derechosos subieron mi teléfono a la red y yo dije me detienes sin cuidado porque yo en esta reunión les doy mi teléfono a todo el mundo y además estamos transmitiendo en vivo en la red entonces ahí les va mi número directo en celular que yo contesto para que no haya no necesiten triangular nada 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 no me hablen para saludarme me vuelven loco que algunos se me hablan así la tía como está debutado estoy bien cuando esté mal se van a enterar no me manden cadenas de oración con el teléfono no me estoy dando voy a la prensa no hablenme no me manden ahorita hay carrones que marcan luego empieza a sonar el pinche teléfono y es clave del lugar también si es el pinche número verdadero entonces estamos en contacto y de verdad perdón ya se me han peñado no les digo 55 35 25 83 99 y si no quien lo haya apuntado pásenlo quien no lo apuntó no se hagan bolas vamos entonces si están ustedes de acuerdo abrir el micrófono 5 no vayan a agarrar montes sean puntuales por favor para que no se empiece a ir la gente y vuelvo a agradecerles a todos su asistencia un abrazo muchas gracias bien compañeros ya escucharon al diputado Gerardo Germán de Noroña sabemos que tenemos visita de otras comunidades y vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas pero antes el compañero licenciado Emilio Montero le va a dar unas palabras de Quibes perdón de Quibes le va a dar unas palabras y después lo hacemos con la ronda muchas gracias muchas gracias amigo Fernando presidente municipal Emilio Montero por eso la confusión somos primos muchas gracias yo solo quiero decirles que en efecto coincido con lo que han externado tanto el diputado Gerardo como el presidente municipal y quiero decirles que el tema de la de la venta es el tema de muchas poblaciones Gerardo en toda la región quiero y creo que por eso los compañeros me pidieron hacer uso de la palabra porque junto con ellos iniciamos una lucha hace muchísimos años cuando el compañero Vicente en la resistencia el compañero Alejo también los detuvieron los encerraron los metieron a la cárcel y tuvimos que bloquear la carretera tuvimos que tomar las oficinas para que los pudieran liberar eso fue hace ya más de 10 años si no mal recuerdo en fin ha sido una lucha muy difícil sin embargo toda esa resistencia rindió frutos y era lo que comentábamos hace rato con un gobierno democrático con un gobierno que piensa y opta por los pobres sin duda las cosas van a cambiar y quiero decirles que yo tengo una responsabilidad que recientemente asumí soy consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca una responsabilidad que asumí hace tres meses en el Estado y desde ahí precisamente decidí participar en ese proceso de selección en la Cámara Gerardo porque consideramos que era importante darle una visión de derechos humanos a todas las luchas que se han dado no solamente en el mismo sino en el Estado y a partir de ello desde la propia Defensoría se han hecho importantes gestiones para otorgar en muchos lugares medidas cautelares y alertas tempranas para poder garantizar los derechos de las personas que precisamente luchan por defender estos derechos yo aquí veo al compañero Mariano un compañero que ha tiene precisamente sobre supuestas amenazas y que se ha tratado de borrar la crítica que se ha dado con respecto a estos proyectos de desarrollo el compañero Mariano es uno de los compañeros que ha dado la lucha en ese sentido en varias partes compañero Mariano un gran reconocimiento yo quiero decirles que desde la Defensoría de los Derechos Humanos vamos a acompañar estos procesos porque el Presidente de la República en efecto en su visita a Salina Cruz expuso que los proyectos iban a ser consultados y que esos proyectos y esas consultas iban a tener una perspectiva de derechos humanos yo presenté hace un mes en la sesión del Consejo que se solicitara al Gobierno Federal el acompañamiento para los procesos de consulta y de revisión de los contratos que se vayan a realizar la Defensoría acordó acompañar los procesos que se vayan solicitando durante todo este tiempo y quiero decirles que vamos a estar muy atentos de manera personal vamos a caminar de la mano con las autoridades democráticas de Oaxaca y por supuesto daremos los informes correspondientes en su oportunidad a través de la propia Defensoría del Estado muchísimas gracias y bienvenido a mi enverdad bueno entonces vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas el primer compañero que va a participar es el ingeniero José Abel Manuel Carrasco compañeros le rogamos que sean breves sus preguntas para que avancemos por favor buenas tardes paisanos de la venta licenciado moroña mi nombre es José Abel soy originario de esta Comisión de la Venta quiero comentarle que aquí en este equipo existen dos parques la Venta dos que pertenece a Comisión Federal de Electricidad y el parque euros que pertenece a la empresa Acciona somos un grupo de cincuenta equidatarios que iniciamos una resistencia a partir del dos mil seis cuando se vinieron a instalar estos parques ódicos nuestra resistencia era de que nos pagaran como si eran un pago justo por nuestras tierras desafortunadamente nuestros propios equidatarios paisanos a veces se venden por una miseria desde esa fecha nuestras tierras no fueron contratadas aún estando dentro de los polignos de los parques ódicos como antecedentes le quiero manifestar el caso del parque ódico Eros donde se encuentran instalados doscientos treinta y cinco aerogeneradores de uno punto cinco megawatt en dos mil cuatrocientas hectáreas los cálculos que hacíamos en aquella ocasión en caso de que la empresa acción a vendiera la energía eólica a un peso en kilovat kilovat hora el cálculo que hacíamos era que la empresa iba a obtener un ingreso de mil cuatrocientos millones anuales actualmente nos viene pagando por la o le viene pagando a los ciudadanos que contrataron alrededor de treinta y cinco millones por la reina de la tierra lo cual considero que es una miseria lo que nos pagando nosotros los ciudadanos a partir del primero de junio de este año del año pasado cuando ganó el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos reunimos con hermano Vicente Obrás y iniciamos esta lucha nuevamente para que la empresa nos pague los frutos de nuestras parcelas porque se ubican dentro del parque eólicos me gustaría entregarles una relación de todos los ciudadanos y copia del contrato que se elaboró en ese momento cuando firmaron los ciudadanos en el secuestro termino con esto muchísimas gracias bueno a continuación está notado aquí el compañero Pedro Unión Ruiz Marcos Ruiz Marcos Ruiz de Unión Hidalgo de Unión Hidalgo Oaxaca licenciado acabo de entregar una carpeta y la cuestión es el tema de moda es la cuestión eólica Unión Hidalgo no es la excepción tenemos un parque funcionando en Unión Hidalgo Oaxaca que están los aerogeneradores a 300 o 400 metros de la población que estamos exigiendo en Unión Hidalgo señor licenciado el apego justo a los estándares internacionales en la instalación de los parques eólicos un estudio de impacto ambiental elaborado por una institución educativa de preferencia de los NAM o cualquier otra universidad pública para que tenga veracidad no se hicieron los estudios de impacto ambiental adecuadamente y estamos sufriendo ahorita las consecuencias del impacto acústico el impacto del ruido nadie se tomó la molestia de medir que tanto de ruido nos llega a la población hasta hoy en día ningún nivel de gobierno se ha preocupado en visitar a las familias que están a los 500 metros de nuestro parque es una cuestión que yo le manifiesto que no estamos en contra del desarrollo estamos en contra de la violación de nuestros derechos como pueblo indígena porque los españoles dicen ahí vienen esos pinches indios que son esos pinches indios así nos tratan pero estos pinches indios tenemos los tamaños para defender nuestras tierras y las vamos a defender hasta con lo último definitivamente señor exigimos un justo apego a los estándares internacionales tanto en las consultas indígenas que se deben de hacer como a qué distancia tiene que estar el parque eólico de la población los tenemos pegadito y si nos dejamos van a entrar cuatro parques más y nos van a encapsular como está este pueblo de la venta como está ingenio de santo domingo como va a quedar todo el ismo no nada más unión y la son más de cien mil hectáreas que se van a afectar con los barques eólicos y las tierras que son altamente productivas como la de unión y la de la venta dentro de unos quince veinte años quizás y espero estar vivo para verlo van a ser tierras improductivas definitivamente exigimos señor el apego justo a los estándares internacionales es cuanto bueno ahora vamos a escuchar al compañero Roberto López buenas tardes compañeros venimos de Unión Hidalgo venimos a soy maestro jubilado mi nombre es Roberto López Regalado le voy a hacer este dos preguntas al licenciado Doroña y un un reconocimiento porque no mi primera pregunta es que tan riesgoso señor dejar sin fuero a nuestro presidente de la república mi segunda intervención es un reconocimiento porque dicen que cuando se puede cuando se hacen las cosas se pueden hacer las cosas cuando se quiere el 8 de diciembre hubo en la sesión ordinaria de la cámara de diputados se abordó el tema de las humas no quisiera repetir lo que dijo el escritor Pablo Ignacio Taibo dos pero los jubilados nos hicieron eso pero el día 8 de diciembre todas las fracciones parlamentarias votaron en la eliminación de la UMA compañeros y eso es un reconocimiento que le debemos hacer a los diputados de esta legislatura pero hay un tema pendiente ahí desde el 2017 y 18 nos estuvieron descontando un dinero por causa de la UMA quien sabe por qué lo crearon pero nos lo aplicaron porque nosotros cotizamos con el salario mínimo entonces hay un tema por ahí un dinero que no se nos ha devuelto vamos a hacer las gestiones correspondientes para que se haga ese trámite en otro asunto mi último punto voy a retomar lo que dijo el licenciado Emilio Montero el 30 de diciembre faltando 24 horas para entregar el mando Enrique Peñarieto trató de hacer simular una consulta indígena en Unión Hidalgo ¿Cuál era las prisas? ¿Cuál era la amenaza? Una consulta amañada señor diputado es difícil regirnos bajo los principios rectores sobre la consulta indígena que dice previa libre informada de buena fe culturalmente adecuada sistema sistemática y transparente corresponsable flexible incluyente y vinculante y a captarnos a los estándares internacionales esa es mi pregunta y por eso muchas inconformidades gracias gracias bueno ahora vamos a escuchar al compañero al licenciado Ben Fuentes buenas tardes al pueblo de la Veta soy un pover así me conocen todos originario de la Vetoza criado en Mina este ya no sé si soy de la segunda de la séptima o de Chiguigo en Cuchitán nada más creo que si hablamos de pros y contras de los eólicos diría este el diputado nos va a entrar la noche creo que aquí hay que hacer propuestas él decía de la desinformación de la falsa información que tienen diría un profesor del del este del tecnológico José Inés los este como les llama los informadores del gobierno que se fue habló de Venezuela podemos poner a Nicaragua y podemos poner a Brasil en la desinformación en que nos tienen y que no tenemos que creerles porque hay noticieros de la región que pasa la noticia tal y como viene de allá si quien no conoció de los tiempos de inicio de la consella Daniel Ortega no que es el presidente de Nicaragua porque metieron a la cárcel a Lula da Silva y porque está Venezuela como está por el cerco económico pero no vamos a ahondar a esto habla de la desinformación que tienen los medios en México de como ya los grandes periódicos se abrieron de capa y están defendiendo al robo de gasolina habla de que tenemos que participar todos todos como pueblo yo quiero recalcar esa desinformación y por esa desinformación hay poca gente aquí hay gente que es muy apática a participar de esta manera a venir a decir las cosas aunque las haya denunciado y hay cosas que no se denuncian y no las conocemos yo propondría a tanto al gobierno municipal al sencero Emilio Montero a la diputada local a la diputada domínguez se le va el nombre y a Fernando a Gerardo Fernández Noroñez de que esto continúe para que pueda el pueblo participar para que podamos entrarle todos incluso los que no salimos de la casa a veces para ir a sacarlo que se continúe con las consultas populares solo eso nos va a dar una realidad de lo que el pueblo está clamando nada más que nadie es muy difícil tomar un micrófono y hablar en público eso es muy difícil muchos a muchos nos dan nervios aunque no crean estoy nervioso estoy sudando con ese con este aire pero tenemos que sacar ese valor pero para que podamos hacer que toda la gente participe y lo haga ya se hizo el primero de julio se votó 30 millones de votos le dieron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador esa gente no va a poder participar en esta reunión es así pero si hacemos las consultas ya tenemos ejemplos que eso se vaya constituyendo para que podamos tener la voluntad real del pueblo no podemos decirle vayamos a un mitin porque los partidos están como las sectas religiosas todo mundo tiene el mismo este todos tienen la misma biblia pero dicen diferentes cosas igual que los partidos todos tienen un reglamento democrático de participación ciudadana pero ninguno cumple con eso entonces yo creo que implementar las consultas populares va a ser algo para que la gente vuelva a participar ¿por qué? porque yo estoy seguro que aquí hay gente que ahorita va a ir a platicar con las empresas y le va a decir llegó Fernández Noroña y dice que ustedes son unos pinches culeros de la chingada ¿no? esas cuestiones yo terminaría diciendo porque a raíz de esto tenemos un problema en una agencia de Juchitá que se llama Santa María del Mar que no tiene salida terrestre porque está bloqueada por San Mateo del Mar que son hermanos y cobs esa división es lo que trajeron esas empresas eólicas empiezan a hacer pelear a los pueblos hermanos ahí está qué bueno que está Emilio de Jibes que es de derechos humanos del Estado para que haya un acompañamiento real con la gente de Santa María del Mar y se pueda resolver este problema ¿por qué? porque si alguien va y toca a los de San Mateo que tienen bloqueada la entrada salta inmediatamente es que tienen derecho sí ellos tienen derecho de salir y los que están adentro ellos no tienen derecho de salir ellos no tienen derecho de buscar su vida ese es el problema que ha sido ahí yo con eso terminaría diciendo implementemos las consultas y hagamos con la agencia municipal de Santa María un trabajo formal responsable y real gracias bueno con este cerramos la primera ronda y le toca hablar al compañero Mariano López Gómez buenos días diputado Coroña compañeras y compañeros buenos días vengo de Cuchingal lugar donde se llevó a cabo una consulta indígena mañana que inició en el 2014 señor diputado disculpe que le interrumpa este tema de las consultas indígenas es un tema que nunca se había tocado en México se logró una consulta indígena porque vimos a las batallas en distintos pueblos de la región delismo sufrimos hostigamientos represión encarcelamientos incluso hubieron compañeros heridos porque estas empresas que llegaron hace más de 20 años y que dicen que representan el progreso yo les pregunto hermanos y hermanos ¿cuál progreso si ni siquiera un solo foco se ha encendido en alguna casa de la región delismo con esta energía que se genera en nuestro pueblo en nuestro territorio y con nuestro viento entonces ¿dónde está el progreso? ahora bien diputado señor presidente se habla de que las empresas no pagan impuestos municipales municipales efectivamente no los pagan porque son unos ladrones está bien como dice el presidente que paguen los impuestos municipales pero lo más importante es que se refleje el beneficio en las comunidades yo propongo que esa energía que se genera con nuestro viento y nuestro territorio se refleje con tarifas preferenciales en toda la región delismo porque de los más de 25 parques eólicos aceptados en nuestro territorio ismeño esos parques eólicos están aceptados de manera violatoria violentaron el convenio 169 ni un parque eólico llevó a cabo una consulta indígena apegado a los máximos estándares internacionales ni un solo parque llevó a cabo una consulta indígena otra de las cosas las tierras del mismo son equidables y comunales y por lo tanto esos contratos no tienen validez lo hicieron ante un notario violentando las reglas o las leyes agrarias las leyes indígenas y los convenios internacionales yo propongo señor diputado compañero presidente señora diputada que hay para empezar que busque como dice el compañero que se lleve a cabo una consulta ciudadana así como se votó contra este megaproyecto en Texcoco así también se pregunte a todo el territorio nacional si estamos dispuestos a recuperar esta energía que se genera en la región del mismo y que sea para los mexicanos eso sería una propuesta pero sin dejar a un lado que deje beneficios a las comunidades de la región del mismo independientemente de la lucha que se tenga que dar porque es necesario dar una lucha jurídica señor presidente municipal y no como lo hizo la presidenta anterior que solo recibió una migaja para después renseñar al pueblo porque ya había un antecedente de una demanda contra las empresas eólicas que no pagan los impuestos municipales que se continúe por la vía ilegal no importa el tiempo que se envierta más que negociar con las empresas más que ahuyentar inversiones hay que ahuyentar esos despojos que representan las empresas eólicas aquí hemos visto caras de personas que seguramente llevarán la voz de lo que aquí se está diciendo para después iniciar una hora de esas de esas campañas sucias pero estamos dando la cara porque no es la primera vez que lo damos por lo tanto como dijera luz con luz se paga aquí lo que se necesita es que haya tarifas preferenciales y en las comunidades de escasos recursos que no paguen ni un solo peso de la energía de la luz que se tendiera nuestra región muchas gracias compañeros voy a hacer un primer comentario de estos cinco compañeros se va a ver una segunda y última ronda que en general han sido puntuales los compañeros pero pediríamos que todavía fueran más concisos para dar oportunidad a que esta segunda ronda se pueda llevar a cabo miren desde que venía para acá venía yo pensando y no se me quedó en el tintero se quedan montones de cosas luego en las intervenciones se le pasan no cosas pero yo creo que estamos viviendo una situación similar lo ha insistido el compañero presidente a lo de por el yata nuestro país está dominado por las empresas extranjeras se ha entregado al capital extranjero todo puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles agua petróleo telecomunicaciones banca y aquí puedo decir hasta nuestro aire se ha entregado al capital extranjero y nuestro pueblo como bien se dice se habla de desarrollo y donde está o a que le llaman desarrollo porque efectivamente se llevan la leche y la vaca como se dice popularmente en las comunidades nada más bien me parece el colmo del atropello que haya equidatarios que estén dentro de los bolígonos sus tierras y les han dado puro chile el castigo a que se opusieron a los proyectos entonces yo creo miren compañeros compañeros yo creo que hay que prepararnos para una lucha muy dura muy dura tenemos que recuperar todo lo que al pueblo pertenece y ponerlo al servicio de nuestro pueblo claro nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida y no es de que nos den o sea un poquito de dinero más aquí y un poquito de dinero más allá cuando compañero mariano comenta porque no se pone a consulta si recuperamos a lo mejor se tendrá que preguntar algo tan obvio en algún momento pero tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo eso tenemos que hacer pero para lograrlo hay que ir yo fíjense estoy pensando que deberíamos hacer que todo mundo leyera ay cabrón sin video no que lee la historia de la expropiación petrolera porque la sintetizo aquí miren a finales del siglo 19 Porfirio Díaz entregó el petróleo al capital extranjero no pagaron impuestos ni nada llegó la revolución llegó Madero triunfó la revolución y el presidente Madero dijo que pagaran 10 centavos de impuesto por tonelada de petróleo exportado y eso le costó la vida alguien dice que porque era bobo que porque no se que que porque no no las petroleras armaron un complot en la embajada de Estados Unidos y tiraron al presidente Madero y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez volvió la revolución triunfó en la constitución de 1917 se puso en el artículo 27 que la riqueza del subsuelo era del pueblo y de 1917 a 1938 el petróleo siguió en manos del extranjero porque las empresas petroleras decían que nuestra constitución no valía que era de ellos el petróleo que no se podía aplicar de manera retroactiva la ley y que les queríamos robar su petróleo díganse qué fuerte tuvo que llegar el presidente Cárdenas y como las petroleras se negaron a darles el aumento salarial a los trabajadores y sí podían hacerlo y dijeron que no se mantuvieron en rebeldía inclusive ante una resolución de la Suprema Corte entonces el general expropió media hora antes de que expropiara llegaron las empresas petroleras a su opción y le dijeron sí podemos dar el aumento y yo creo que el general Cárdenas les cantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste porque les digo ya se chingaron ya decidí y voy a expropiar y venga el diluco hay poca gente que sabe que nos bloquearon económicamente por la expropiación que el petróleo que exportábamos nos lo embargaban porque decía que era de ellos y que se los estábamos robando fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo esto pasó en nuestra paz y una vez que recuperó el petróleo el país creció a 6.5% nosotros tenemos que recuperar todo pero no va a ser fácil no es la lucha de ustedes aquí por un trato justo con las empresas extranjeras sino es la lucha de nuestro pueblo por recuperar lo que el derecho le corresponde y podemos llegar a un acuerdo con ellos pero yo me tengo que vamos a acabar como el general Lázaro Cárdenas porque no tienen llenadera porque quieren como decía mi abuela lo quieren dado y arrempujado o sea quieren todo y más son moraces son rapaces si llegan a algún acuerdo que bueno pero para eso vamos a tener como lo decía también el compañero que hacer un trabajo muy fuerte abajo para que el movimiento esté unido unido que a nadie no lo venzan por hambre que a nadie no lo venzan por necesidad o como decía mi abuela el hambre me tira pero el orgullo me levanta que no les alcance el dinero para comprarnos que entiendan que el pueblo ya decidió que esto no puede seguir más tenemos que hacer un esfuerzo de conciencia y de unidad muy grande para que podamos recuperar lo que en derecho nos corresponde entonces yo no me quiero alargar más porque en esencia esto es lo que vinieron planteando los compañeros en sus diferentes intervenciones que es como enfrentamos esta lucha yo les ofrezco una cosa yo con ustedes cada y en la raya nos quedamos no me voy a echar para atrás si nos dicen ahí que no es que porque le preguntaba yo no voy a decir quién pero qué te dijeron de los contratos que si estaban bien para las empresas pero son ilegales y lo vamos a demostrar tenemos que poner a las empresas contra las cuerdas permítanme esta otra anécdota hay un libro bien bonito ese no se consigue así es que no pero la red si lo puede leer que trae de Martin Luther King tres documentos su discurso tengo un sueño su balance de la huelga del boicot a los autobuses de Montgomery porque en Estados Unidos la ley decía que los morenos tenían que ir atrás y adelante solo los blancos aunque fuera vacío el pinche autobús aunque fuera lleno a madre atrás de morenos adelante no podían sentarse eso decía la ley no podían ir a hoteles no podían ir a restaurantes una cosa muy cabrón aquí no lo ponen en la ley pero te lo aplican en los precios y llegas a un pinche restaurante y sacse perro usted no puede pagar o te subes al tren ya no porque lo hicieron tan moderno dijeron que iban a ser los más modernos del mundo los trenes los ferrocarriles son tan modernos que son invisibles no existe el ferrocarril de pasajeros pero si eso es un pinche avión igual no te dicen que los pobretones no pueden ir adelante te mandan atrás porque no puedes pagar el pasado entonces en la ley decía eso y entonces empezaron las protestas a final de sus encuentros con Martin Luther King y Martin Luther King que es un gigante sus compañeros le decían porque el envidio y la mezquidad siempre está presente y a Martin Luther King que fue tan grande cuando lo metían a la cárcel sus compañeros decían ay si que casualidad se hacen mártir y por eso lo metieron en la cárcel y cuando no lo metían a la cárcel decían ah que casualidad que no lo metieron en ningún acuerdo tiene el carrón no y entonces se fue a un pueblo que ahorita se me olvida el nombre pero me voy a acordar es la carta desde la cárcel de hijo de su pinche mayor estoy haciendo bien yo te voy a acordar bueno esa carta desde la cárcel le están reclamando le están reclamando a Martin Luther King que la represión es feroz y que él es responsable de la represión que hay contra su pueblo Birmingham la carta desde la cárcel de Birmingham y ellos le están diciendo que hay que negociar y él les dice claro que hay que negociar ustedes tienen razón en que hay que negociar pero para poder negociar hay que pensar de a madre a todo lo que ve hay que poner las cosas bien difíciles para que el adversario reconozca que hay un problema y se vea obligado a sentarse a negociar eso lo dijo un pacifista un hombre que promovió la no violencia eso lo dijo un hombre convencido de que no vea que responder ninguna agresión porque tensar las cosas no quiere decir ser violento porque actuar con energía no quiere decir que está actuando uno de manera incorrecta porque actuar con determinación no es una posición equivocada así es que yo creo que vamos a tener que pensar un poquito más que un poquito en esta zona poner las cosas bien carlos que las empresas entiendan que tienen que sentarse a negociar y ya que las sentemos porque además no solo vamos a tener el poder que hay aquí no solo vamos a tener a los legisladores que aquí estamos a los alcaldes que aquí están y a los de la región sino tenemos un compañero que es un poquito fuerte que se llama Andrés Manuel López Obrador y es presidente de la República y como él dijo que es un florero un compañero que está defendiendo a nuestro pueblo y a nuestro patrimonio entonces yo les pido pues que nos vayamos discutiendo estas cosas para ir armando las formas yo me trago a revisar los contratos de entrada voy a pedir a los abogados también que los revisen para dar todos los argumentos de las debilidades de sus contratos y exigir yo creo una buena estrategia no sé cómo la vean es que si efectivamente como aquí hemos dicho esos contratos no tienen validez pues de entrada lo que podríamos decir es está bien cabrones ya están ahí pero tenemos que rehacer los contratos en otras condiciones y esas condiciones tienen que ser favorables a nuestro pueblo y tienen que entrar un paquete no sólo de energía en menor costo no, no debe haber inversión a obra pública debe haber mejoría de las condiciones miren termino planteándoles la BMW fue a pueblo les dijo que les iban a ofrecer empleo que iban a generar condiciones que iban a hacer cosas no nos dejan vender ni tamales afuera de la pinche casa hicieron carreteras privadas alrededor de los cinco municipios no les dieron conexión ni una pinche caseta de cobro les pusieron para que los pueblos puedan usar esas carreteras privadas les quitaron el agua les quitaron la tierra bueno Moreno Valle hoy difunto ¿no? porque yo dije que era terrible ya me callan a pagos dijo en la chingada puso una autoridad que decidía la BMW por encima de los cinco municipios hagan de cuenta que estas empresas eólicas pusieran a un administrador por encima de nuestros cinco alcaldes de la región y ese es el que manda y no los alcaldes y lo decide la empresa a ese grado llegaron en Puebla hace poco tiempo entonces el avance del gran capital ha sido terrible y nosotros vamos a tener que dar una lucha para poner las condiciones en igualdad y justicia entonces yo no me alargo más yo creo que por ahí deberíamos ser no sé cómo la ver yo una pregunta puntual sobre el fuero aquí yo no traté un montón de cosas que no traté este miren yo tengo mis dudas por decirlo suave sobre la ley de la Guardia Nacional pero he decidido ya me verán en el debate que yo no yo no voy a ser tonto útil de la derecha y no me voy a poner en contra de nuestro gobierno lo más faltaba alguien me decía vas a estar en contra de López Obrador pues ni que fuera bobo es mi compañero presidente hemos luchado un chingo para ponerlo ahí cómo voy a estar peleando con él eso quiere decir que no lo critico no sí somos un movimiento de hombres y mujeres libres y yo tengo opinión y criterio propio y hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no y cosas en las que estoy más de acuerdo y otras en las que menos en lo que estoy en absoluto desacuerdo y no me voy a mover de ahí así venga el de López es en el tema del fuero estoy convencido que está equivocado miren se preocupan por su seguridad ¿no? que vaya más que está cuidando que no sé qué yo les digo pues a Obregón estaba comiendo con 50 militares armados él iba armado su escolta iba armado y lo mató un cabrón a un lado que le estaba haciendo una caricatura le metió dos tiros León Toral le aparecieron 20 tiros en el cuerpo Obregón dicen que eran unas batas bien cabrones que salían y volvían a entrar y daban las vueltas y la chingada ¿no? a Colosio lo cuidaba el Estado Mayor Presidencial creo que lo han de ver ayudar un poco a él que lo asesinó porque también tenía un chingo de tiros no solo de la cabeza a John F. Kennedy lo cuidaba el aparato de seguridad más poderoso del mundo y que le platiquen cómo le fue literalmente le volaron la cabeza entonces Andrés Manuel compañero presidente así dijo que el pueblo lo cuida pues lleva años así y ahí está yo creo que es una apuesta correcta pero esos que dicen preocuparse por su seguridad no se preocupan de que le quiten el cuero y un pinche juez de Quinta puede decir que es cierta cualquier acusación que hagan contra él y quitarlo de la presidencia porque no tiene juego miren no dijeron lo vuelvo a comentar que el helicóptero en que se cayó y perdió la vida Moreno Valle y Marta Erika Alonso no dijeron que había sido el compañero presidente el que había hecho eso lo dijeron hasta en los medios que tal si meten la denuncia y un juez dice que es cierto y le gira la orden de aprehensión y lo declara culpable nos quedamos sin presidente porque no tiene fuego es una barbaridad es una irresponsabilidad con las cosas que vamos a enfrentar yo vengo aquí con ustedes y armamos una pinche revolución aquí y luego estas empresas de la empresa eólica me mandan a una guapota así y yo digo no yo ya yo ya soy no vegetariano no quiero nada y de todos modos me acusa de que la acosé sexualmente y no tengo fuero ya me chingó ya me chupó la bruja ¿no? yo a esta edad digo que me tendría que acusar de un caso sexual pero de que te chinga de chinga sin fuero sin posibilidad de defenderte sin oportunidad de que tú vayas a la cámara y decir oiga no me lo están inventando porque estoy ahí enfrentando a las pinches empresas estas cabrones que llevan 20 años chingando al pueblo de Nistra ¿no? o cualquier cosa que enfrentemos ustedes creen el poder judicial está ligeramente encabronado porque se le bajaron los sueltos ustedes creen que no los van a inventar cualquier delito a los luchadores sociales no les inventan delitos y no les han inventado delitos toda la vida todos los que hemos sido luchadores sociales no hemos ido a la cárcel a mí me acusaron de haber golpeado a un policía en el rostro y de un golpe en el rostro haberle luchado el tobillo derecho estuve sujeto a un proceso penal un año en Cancún yo al pinche policía no lo había visto nunca en la vida como a todas las luchadoras y luchadores sociales les han inventado chingaderas y como no tienen fuero se van a la cárcel como si el compañero en Brasil al compañero Lula de Silva le inventaron un delito de corrupción falso y está en la cárcel y lo sacaron bueno al compañero López Obrador siendo jefe de gobierno le inventaron un delito y lo quisieron tirar del gobierno y de la candidatura del 2006 ya se les olvidó al propio compañero presidente ya se les olvidó entonces yo estoy en contra de quitar el fuego me parece un error gravísimo me parece una irresponsabilidad y yo voy a seguir en contra de que quitéme el fuego no me convence ningún argumento los que escucharon porque no hay ningún privilegio no hay ningún privilegio algún alcalde de Oaxaca ha sido corrupto uno que otro porque no los han metido a la cárcel si no tienen fuero ni un pinche alcalde tiene fuero ni un hay pinche también un pinche diputado también no es no es peyorativo no tienen fuero y no los meten en la cárcel porque es una red de complicidades es la impunidad que se les daba desde la presidencia ahora eso no va a funcionar no vamos a tolerar ningún atropello ya me alargué y eso que no fui contestándola por una revisamos lo de Unión Hidalgo hay que revisar el tema me llevo todas las tareas yo creo que había más compañeros que querían hablar pero hay una pinche listota todavía que hace comenzamos chance o ya una última ronda bueno yo trataré de contestar con brevedad porque si no se nos va a empezar en la gente ya estamos perdiendo el presidio estamos podemos escuchar al presidente municipal de San Francisco Guadalajara compañero Mauricio Cruz amigas amigos buenas tardes diputado Fernández Noroña gracias por recorrer estas hermosas tierras del Istmo de Tehuantepec compañeros compañeras autoridades amigos de la venta creo que es sumamente importante cada una de las opiniones que cada uno de ustedes han proporcionado en esta tarde definitivamente nuestro territorio nuestros municipios han sido saqueados han sido abandonados sobre todo por nuestras autoridades y la ley del más fuerte es el que ha imperado en esta zona los felicito creo que la unidad va a ser lo más importante para poder lograr el objetivo que cada uno de ustedes desea tristemente a veces vendemos nuestra dignidad y por qué no decir vender nuestras tierras a bajo costo afectando realmente a la unidad los felicito y los invito a que sigan unidos buscando sobre todo el bienestar común creo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador va a lograr conjuntamente con nosotros el poder recuperar a lo que a lo que a nosotros los mexicanos nos pertenece pero no le dejemos la tarea únicamente al presidente de México no le dejemos la tarea únicamente a los legisladores aquí nosotros como ciudadanos como autoridades vamos a poner nuestro granito de arena ustedes como ejidatarios como propietarios como ciudadanos tenemos que contribuir para lograr este propósito Andrés Manuel López Obrador no tiene su varita mágica pero sí está muy pendiente de cada uno de nosotros en nuestra zona de San Francisco y Coatán ustedes conocen realmente que allí unas cuantas familias son los que se han apoderado de esa zona por eso fue muy difícil llegar al gobierno municipal fue una de las elecciones históricas en San Francisco y Coatán nos fuimos a los tribunales y sobre todo se impuso la razón y es así que ahora nosotros estamos gobernando nuestro municipio hay intereses muy fuertes la explotación de las minas y es un tema que nosotros como pueblo tenemos que pelear tenemos que luchar tenemos cientos de productores de manos en la zona que exportamos el producto a Estados Unidos si se autoriza la explotación de las minas que se va a hacer con todos los pequeños propietarios y los pequeños productores es un tema sumamente importante para nuestra zona han querido destruir nuestro entorno nuestros ríos cientos y miles de pescadores dependen de ese litoral al meter obviamente y autorizar la explotación de las minas y de los eólicos va a provocar una un desastre natural en nuestra zona por eso yo hago en estos momentos hincapié en esto amigo Fernández Noronja siga recorriendo nuestra zona ismo necesitamos que usted a través de esa voz y esa preocupación allá en la Cámara de Diputados siga defendiendo los intereses de los más pobres porque bien dijo Andrés Manuel López Obrador si queremos que a México le vaya bien primero los pobres y tenemos campesinos pobres que tal vez en estos momentos no están acá porque no tuvieron para sus pasajes o porque no fueron invitados pero juntos vamos a construir el nuevo México que es el deseo de Andrés Manuel López Obrador muchas gracias bueno compañeros vamos a empezar con la segunda ronda vamos a iniciar con el compañero Ajeo Montero López gracias buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes a los amigos que nos hacen el favor de visitar México el diputado Francisco López bien he escuchado a los compañeros que han estado comentando de que efectivamente los contratos sempedos eólicas si tienen errores y hemos luchado con eso desde que el primer presidente municipal de Cochitán de izquierda del PRD dio la primera licencia de construcción sinalizarnos me presento mi nombre es Ajeo Montero ya lo dijo el amigo soy de la ventosa de una agencia municipal de seis mil habitantes en donde se nos ha robado el municipio de Cochitán nos ha robado desde el dos mil ocho que se dio la primera licencia de construcción hasta la fecha yo quisiera decir que estoy puesto a luchar para que se revisen los contratos como sea pero también estoy pidiendo y haciendo una denuncia pública que se revisen a los presidentes municipales que han estado en Cochitán desde el doctor Reina que recibió cinco millones de pesos de la ventosa la licencia de construcción más lo que le dio el gobierno del estado de ahí vino un presidente municipal del PT que también recibió licencia de construcción de la ventosa de ahí vino un presidente municipal del PRI que también lo recibió que nos dio el 50% fue el único presidente municipal que nos dio la mitad de la licencia de construcción y cambio de justo de suelo para la ventosa la administración pasada recibió 65 millones de pesos de los eólicos y no lo aplicó en Cochitán por último quiero comentar también que bueno que está el presidente municipal Emilio Montero que ha dicho que lo que se genere en las agencias municipales va a ser para las agencias municipales has estado comentando presidente municipal que quieres cobrar un impuesto adelantado por tres años es un impuesto que le pertenece a las agencias municipales te lo quiero aclarar públicamente debe de primero pedirle permiso a las autoridades de la ventosa o de la venta en su caso para poder exigir ese pago porque pertenece a la ventosa y a la venta porque el parque está en esas agencias municipales me da coraje diputado federal que presidentes municipales que han estado en Cochitán las empresas eólicas llevan a cabo obras en nuestras agencias municipales que por más de cien años estuvieron abandonados que con los recursos de las empresas eólicas se han pavimentado construidos centros culturales escuelas agua potable drenaje bucea eléctrica pero que hacen los presidentes municipales de Cochitán le toman foto y se lo colman a la federación da coraje yo le pido a usted que revise y que nos apoye vamos a ir a visitarlo para darle más información para que nos apoye a que las agencias municipales efectivamente cobren el supuesto que debe de ser muchas gracias bueno ahora se nos va a dirigir el compañero Luis Alberto Martínez ¿qué tal compañero? buenas tardes yo soy Luis Alberto Martínez soy cuchiteco igual que todos los que estamos aquí pues compañero pues es muy fácil hablar es muy fácil criticar a las otras autoridades municipales cuando pues también hay gente del PRIAN en este recinto que pues nada más hace las críticas pero pues todos aquí pues nos hemos dado cuenta como nos ha maltratado este mal gobierno que se acaba de ir Enrique Peña Nieto y les voy a dar lectura a un pequeño oficio que va girado aquí al compañero diputado quienes desde la región del Istmo Oaxaqueño resistimos las inclemencias de la naturaleza como son los sismos y las inundaciones pero también al sistema económico y político de explotación saqueo despojo y opresor te saludamos en tu oportuna visita a Mucitano desde hace 16 meses los damnificados del Istmo hemos venido luchando por la reconstrucción integral de nuestros pueblos y por la reactivación económica hemos resistido abusos discriminación y falta absoluta de sensibilidad social de los tres ámbitos de gobierno de manera particular de la Comisión Federal de Electricidad que realiza cobros excesivos y cortes del servicio de energía eléctrica sin consideraciones de carácter humano por esos motivos se ha extendido la huelga de pago a CFE en la región como en los municipios de Hucitán de Guantepec y Santapec Santiago Bastata y numerosas comunidades cada vez es mayor la cantidad de vecinos que se organizan para impedir los cortes de salud por nuestra condición de damnificado así como por la existencia de más de 20 parques eólicos en la región que no derraman verdaderos beneficios a la población indudablemente que nuestra región será una de las beneficiadas por un programa de condonación de pago de las deudas que siguen acumulando así mismo nos unimos a la exigencia de la organización de usuarios de energía eléctrica para que el Congreso Federal decrete que el uso doméstico de energía eléctrica sea derecho humano y en consecuencia se apruebe una tarifa social justa compañeros atentamente la red regional de vecinos afectados por los sistemas ahora le vamos a ceder la palabra al compañero Aurelio Matamoros Márquez Buenas tardes señor diputado nosotros venimos de Salina Cruz Oaxaca nuestro pueblo se llama Boca del Río nosotros tenemos un problema con petróleos mexicanos allá en nuestro pueblo nosotros somos vecinos de la refinería Antonio de Valijaime nada más nos divide una balabarda perimetral nosotros tenemos bueno desde hace 30 años aproximadamente esa refinería ha venido golpeando a nuestro pueblo nosotros nos dedicamos a la pesca somos pescadores ribereños tenemos un área lagunar nosotros nos dedicamos a pescar y Pemex ha contaminado nuestra laguna desde hace ya muchos años y nunca se ha hecho responsable de esos daños hoy en día es más fuerte la contaminación porque hace poco cuando se hizo el nuevo proyecto de la planta de la gasolina limpia pusieron un quemador que está a escasos metros de la barda perimetral y ahora nos golpea más con el humo que baja ya hay mucha gente en nuestro pueblo que sufre de de la de la respiración y hemos nos hemos manifestado hemos hecho plantones marchas ante las instalaciones de la refinería y no nos hace caso el año pasado este hubo una contaminación la más severa la contaminación del año pasado fue más severa este contaminó todo lo que es el área lagunaria completo y mató todo lo que es este el producto y desde ese tiempo a la fecha nuestro pueblo o nosotros no hemos podido pescar hemos estado prácticamente sin empleo sin trabajo determinamos por hacer una demanda formal con fotos con videos con muestras y le dimos seguimiento legal a esto lo metimos en la dependencia de Salinas Cruz la TGR pero a la fecha de igual forma no nos ha dado respuesta en los últimos días de diciembre hicimos un movimiento nos acercamos a las instalaciones de la PGR hicimos un movimiento pero de igual forma hemos visto que no ha servido para nada porque nos hemos dado cuenta que está en complicidad con la empresa no nos quieren pagar la gente la gente ya está desesperada en nuestro pueblo no tiene empleo si va a pescar lo que agarra no lo puede vender porque en la región ya se sabe que esa laguna está contaminada entonces nos hemos dado la tarea de llegar hasta acá y gracias a los compañeros que nos apoyaron para que nosotros lleguemos hasta acá por eso estamos acá exponiendo nuestro caso estamos sabidos que en estos días va a haber una resolución pero tenemos el temor de que va a ser en contra de nosotros a pesar de que tenemos todos los elementos necesarios para que nosotros podamos adquirir la indemnización que estamos pidiendo ese es el punto clave de esta demanda que le paguen al pueblo lo que realmente le corresponde por esa contaminación es por eso que ponemos en sus manos señor diputado que nos apoye porque en realidad pues hemos buscado la manera de que nos apoyen pero en realidad nadie lo quiere hacer nadie nos ha querido apoyar prácticamente estamos abandonados en el periodo pasado del presidente municipal en San Luis Cruz hicimos ver él sabe muy bien sabía de las necesidades pero lejos de apoyarnos nos mandó a golpear hicimos una manifestación y nos mandó a golpear entonces desde ahí a la fecha no hemos podido hacer nada por eso dejamos en sus manos nuestra demanda ahí le hicimos llegar un paquete de toda nuestra demanda y esperamos que nos apoyen usted es nuestra única esperanza muy buenas tardes bueno ahora vamos a aceptar la palabra al compañero Ánego Guirón Carrasco adelante compañero ya se habló sobre el tema de la revisión de contratos y todo lo que tiene que ver en la cuestión eólica principalmente que va a ser una lucha muy fuerte yo también tendría que hacer una propuesta de algo general que se estuvo tomando ahí que en la cuestión de los proyectos eólicos que están por iniciar y que se pretenden inaugurar yo siento que se debe de hacer un pequeño alto en el camino hacer una revisión como comentaba un compañero de Unión Hidalgo de mandar a universidades especialistas hacer a fondo pues una revisión ambiental porque que sería el caso como comentaba el compañero de Hihuatán que nos paguen bien y al rato las lagunas están contaminadas que vamos a comer la mina que pretenden explotar en esa zona porque lo digo esto porque la misma Comisión Federal de Electricidad cuando hizo su primer impacto ambiental en el 2004 ahí nos advertía de muchas cosas y por ahí ya nos decían después ya nosotros que vinieron nos decían que es energía limpia cuando no es una energía renovable menos contaminante que el petróleo pero es es contaminante de cierta manera aquí se tiene que hacer esa revisión a fondo las consultas que se comentan por la distribución de los aéreos por la cercanía con los pueblos una serie de cosas que se tienen que tomar ya después vuelvo a repetir se tiene que ir viendo esas afectaciones y cómo se pueden mitigar y la otra que siempre hemos dicho que proyectos productivos pueden generarse al cambiar de zona agrícola a zona industrial sería interesante que se retome eso dar un pequeño alto y por lo que tenemos hacer una revisión bueno compañeros para cerrar la segunda etapa de preguntas y respuestas vamos a cerrar con el compañero Salvador Santos muy buenas tardes paisanos diputado Gerardo Moroña presente presidente de chitar y demás personalidades que honran con su presencia mi participación señor diputado es con respecto al tema de los contratos de la ciudad de México cuando aquí arrancaron los parques el propio gobierno ponía los canarios porque supuestamente eran parques de seferir y no le querían pagar suficiente a la gente entonces en esa ocasión vino la empresa Iberdrola que es el de Calderón como a conocer y este por lo tanto estos contratos quedaron plagadísimos de irregularidades bien prostituidos y donde a la gente le daban una miseria allí en la venta empezaron pagándole a la gente tres mil pesos por el uso fruto en un año por hectárea y este ponen al año siguiente otro parque en Santo Domingo en Chile con las mismas condiciones entonces este nosotros ahí en Santo Domingo nos instalaron un parque de una empresa francesa que es eléctrica de Francia y ahí está con unos empresarios que pues tratan de los peor 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 hace dos años en abril en el 2017 hicimos una manifestación porque estábamos pidiendo algunos beneficios y y vinieron levantaron a once compañeros de manera arbitraria no había orden de atención ni un expediente judicial este los levantaron en una especie de desaparición forzada porque no les dijeron de qué se trataba y no le comunicaron a su familia se los llevaron de aquí desde Santo Domingo hasta Oaxaca en una ferrera había tres compañeros ahí de la tercera edad que ya que ya tenía problemas de enfermedades ya bastante avanzadas y ahí en el camino se iban vomitando por la falta de exigeno y así se los llevaron entonces gracias a la presión que hicimos aquí en Santo Domingo los lograron liberar en la noche de ese día que se los llevaron pero todos ellos quedaron con un expediente civil de jugables que traigo por acá la copia se lo voy a hacer llegar se lo voy a entregar y este hay compañeros que están demandados con nueve millones de pesos por un año patrimonial de la empresa o sea imagínense cuando paga un ejidatario esa cifra es es ilóico entonces este a raíz de ese problema que se solicitó un mes siguiente levantaron a 15 compañeros de un parque de Mochitán de Ocho con abuso también de la igualdad se llevaron a menores de edad en ese levantón igual sin expediente penal así se los llevaron arbitrariamente y derivado de ese movimiento el gobierno del estado ganó con los alcaldes de cinco municipios donde están los parques evólicos una minuta de entendimiento donde los alcaldes le condonaban los impuestos a esas empresas de tal manera que ese recurso ya no vaya a pagar los municipios pero me imagino que por debajo del agua va a seguir fluyendo en el manejo de esos contratos hay un recurso que las empresas manejan como obra social pero es una caja chica que manejan ellos se lo gastan los presidentes con los mismos representantes de las empresas hacen una obra y la justifican a todo o hay ocasiones donde hay una obra que no sea que todavía es vigente y la destruyen para poner otra ¿por qué? porque tienen ese recurso a la mano entonces quisiéramos que se revisaran todo ese tipo de aspectos para que no se diera ni abuso ni violación a los derechos de la gente es todo muchas gracias y ya fue entrega de ese servicio buenas tardes licenciado que bueno que nos visita a nuestra tierra regional la región del ismo de Tehuatlán mi nombre es María Isabel Jiménez Tarinas médica tradicional practico la medicina natural alternativa elaborando tinturas pomadas jarabes shambú jabones tés diferentes preparados a base de las hervas medicinales con la que contamos en la región del ismo por lo tanto aquí en Cuchistán le hago conocer que contamos con 68 mil hectáreas de territorio en cual la mayor parte está habitada están pobladas de comunidades y de casas está la comunidad de Álvaro Obregón de Jilo Zapata La Mojonera Chicapa de Castro Unión Hidalgo El Espinal como se da cuenta en la comunidad de Cuchistán es enorme habemos muchos pobladores entonces aparte de eso la afectación de los parques eólicos que nos han desfujado de muchos territorios entonces se hace cuenta se dará cuenta que nos queda poco pantera para sembrar para vivir del maíz y de los productos nativos de Cuchistán que son el jitomate el frijol andalón y varios productos propios de la región por lo tanto yo como médica tradicional y pobladora de Cuchistán exijo a a nuestro presidente ¿por qué no? presidente de la república al gobernador del estado al presidente municipal y a todos los pobladores y comunidades hermanos aquí en la venta que son unos vecinos también y nos afecta todo esto porque las empresas eólicas nos están acorralando y nos están desfujando de nuestro territorio en cual cada uno de los ciudadanos sabemos que tanto campesinos amas de casas pescadores conocemos de las hierbas medicinales lo practicamos prevenimos las enfermedades a través a través de esas hierbas y cada una de las hierbas que nos topamos en el camino sirven para algo y esa es mi propuesta que no haya más eólicos en nuestro territorio comunal porque la tierra de Cuchistán es comunal y hay una parte de seguridad por lo tanto estas empresas nos tienen el derecho de comunicar nuestro territorio en el extranjero y que con nuestra misma tierra inviertan y se enriquezcan de nuestro aire de nuestro territorio porque sabemos de buena información de que ese mismo documento que falsificaron con los notarios corruptos esos son ladrones que falsificaron estos documentos para poder sacar dinero del banco interamericano entonces nuestra propia tierra está empeñada en el extranjero para que ellos se enriquezcan en nuestro territorio que ya no haya ningún parque eólico ninguna aspa más en nuestro territorio y que los que ya están aceptados que ya son muchos que más quisiera yo que se optaran pero no se puede ya afectaron a nuestra madre tierra ya nos afectaron a nosotros por lo tanto los que ya están es que se aplique la justicia en ellos que si hacemos cuenta no les toca pero ni el 10% a cada una de esas empresas para darnos luz gratis es nuestro territorio es nuestra vida es nuestro derecho que se aplique la justicia a los que ya no haya ningún parque más en nuestro territorio gracias bueno señor primero quiero volver a agradecer esta extraordinaria reunión porque además como se ha visto en las intervenciones se tomaron el tiempo de venir compañeros y compañeras de toda la región en un esfuerzo que es grande porque la situación económica es difícil así es que de verdad se los reconozco se los valoro se los agradezco y me compromete en mayor medida a todas segundo quiero hacer una explicación porque de repente me veían ustedes en el celular y quiero comentar la razón no estoy de de fato sino una mujer una compañera que yo quiero y respeto enormemente que me siento honrado de que sea yo su amigo está en un problema de salud muy serio está hospitalizada es una compañera de lucha que a lo mejor algunos o muchos ustedes pueden conocer se llama María Fernanda Campa es hija de Valencia Campa ella es una mujer excepcional y está en un momento muy difícil lleva 8 días hospitalizada en Ténix y la información que recibo es cada vez más este pues más desalentadora ¿no? y a mí me afecta mucho es un ser humano al que yo quiero respeto mucho y entonces de repente me está leyando mensajes y por eso estaba yo contestando me disculpen miren la intervención de nuestro compañero Florencio Arcade de San Francisco de Guatán me pareció todas las intervenciones están pareciendo muy importantes pero hay en esta ronda que él abrió un llamado implícito a una reflexión de lo que se llama modernidad de lo que se llama desarrollo desarrollo es que saquemos oro plata de esas uñas que se hagan pedazos las montañas que se contamine la tierra el aire el agua que se lo lleven las mineras extranjeras eso es desarrollo o desarrollo es es una zona próspera es una zona que produce mango es una zona que está generando una actividad este pues vinculada a la tierra natural yo creo que debemos proteger a los pescadores y a los productores de mango sobre cualquier otro proyecto que sea altamente contaminante acabo de estar en el norte en la zona de la laguna y una empresa extranjera quieren poner ahí una fábrica para producir cianuro es el desierto y entran un cañón hermosísimo y esa empresa tiene multas por más de 28 millones de dólares en Estados Unidos en Estados Unidos que hay reglamentación que hay vigilancia que no es tan fácil hacer chingaderas imagínense lo que va a ser en el desierto de Durango estos cabrones y quieren instalarse ahí y la gente dice pues no y de todo siguen empujando la construcción de esa fábrica entonces yo creo que aquí sí tenemos que parar a las mineras yo creo que sí tenemos que parar ya la construcción de parques eólicos que tenemos que volver toda actividad humana tiene un impacto toda actividad tiene un impacto todo proyecto de desarrollo tiene un impacto sobre el medio ambiente nosotros tenemos que ver que el objetivo no sea la acumulación de riqueza sino la satisfacción las mejores condiciones de vida de la gente la electricidad hoy como también alguien lo planteó aquí debe ser ciertamente considerado un derecho humano junto con el agua esto quiere decir que debe estar garantizado el abasto que no puede ser una mercancía más que es algo ya necesario para el desarrollo del ser humano y entonces en esta ronda de intervenciones este pues salen varios asuntos importantes primero el que retomemos esta visión creo que hay que defender la tierra el agua los ríos la denuncia que se hace sobre la contravención de la laguna estas cosas tenemos que replantearlas y cuidarlas lo que tenemos porque es lo que nos da vida y lo que les dará vida a las siguientes generaciones si no estamos siendo suicidas de manera colectiva segundo solo una cosa sobre el compañero presidente yo creo que el sueño del compañero presidente López Obrador tiene una ambición grande compañero presidente quiere ser el mejor presidente que haya tenido México ayudémoslo ayudémoslo si es el mejor presidente quiere decir que le va a ir bien al pueblo de México porque la única manera de ser el mejor presidente es sirviendo con honestidad con compromiso con patriotismo a nuestro pueblo entonces hay que ayudarlo en esa tarea según las denuncias que se hagan son importantes y hay que revisarlas y si es sobre compañeros pues igual hay que revisarlas no pasa nada y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque las diferencias partidistas no se conviertan en un instrumento para el golpeteo sino que revisemos con toda franqueza lo que hay ¿no? se hacen señalamientos sobre administraciones de compañeros compañeros nuestros que yo no tendría duda de que pudiese haber ahí señalamientos que tengan razón y se hacen señalamientos sobre casicazos en comunidades que son miembros de otros partidos yo creo que más allá de la militancia partidaria hay que revisar las cosas tratar de generar procesos de unidad y generar las mejores condiciones para la gente yo tomé nota puntual sobre la intervención de nuestro compañero un tema tema se nos había quedado de lado por el tema de los parques geóricos que es el sismo que le dio turísimo a esta zona y que ahí sí la verdad sin ninguna carga partidista el gobierno Enrique Peña Nieto no hizo nada ahí va Rosario Robles su compañero hoy día también estuvimos en mi perra una cabrón me fue a decir que bueno primero quien fue me fue a decir el de Hacienda creo no sé quién chicos no fue alguien antes fue Rosario a decir que se les había dado respuesta a los dominicados alguien dio hasta un número de casas de desarrollo social digo que habían dado cuantas casas donde le decía hay un cabrón secretario brincaba yo desde la corul donde cabrón donde hay una pinche casa reconstruida una y luego Rosario lo que dijo fue acciones de vivienda es que hicimos los cuartos rosas y yo le decía miren secretaria yo no quiero que la manden a la cárcel yo quiero que la manden a vivir un pinche cuarto rosa para que vean lo que es esa chingadera o sea no tienen vergüenza y luego el de Hacienda y yo le decía a ver danos los datos cubren dinero donde se no se lo robaron esa es la verdad y nuestro gobierno popular tiene el compromiso de la reconstrucción no va a dar créditos no va a reponer las viviendas de los compañeros y compañeras damnificados ese es un compromiso ese va a cumplir ahora sí que aquí va a aplicar eso de la justicia cogea pero llega tarda pero arriba y aquí en toda esta zona si hay damnificados que no están siendo considerados no hay que ayudar compañeros yo les decía miren esto voy a poner un ejemplo no de damnificados los padrones de los adultos mayores compañeros ponen aquí viven tres adultos mayores y yo cabrón pues ¿quién? si tú no tienes no, no, no te hagas vuelo no, pero es compañero no, no, no la chique no, 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 no no si no tiene derecho no este es damnificado por la vida por el sistema económico por las chiquaderas pero no del sismo no, no o sea seamos 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 ayudemos en eso para que los recursos lleguen a quien pues fue damnificada tendremos que construir vivienda para todos para todas los que lo necesitan más allá del sismo me llevo todos estos argumentos que dio muy fuerte y me llevo el compromiso de hablar con mi compañero y amigo Manuel Bartlett que es el director de CFE y ahora sí lo voy a buscar ya tengo muchos temas pendientes con él y este es tema por las eólicas por las tarifas por las afectaciones por una serie de cosas y además estoy en la pinche comisión de energía que no es pinche pero se habla este entonces voy a me llevo el compromiso hablar con Manuel Bartlett me llevo el compromiso también de buscar a Octavio Gómez y a Lucía un atletar a los compañeros de Salina Cruz Pemex es una empresa muy importante poderosa fundamental para nuestro país para nuestro pueblo pero es cierto que se comporta como transnacional chingando a las comunidades bueno el propio compañero López Obrador encabezó protestas en Tabasco contra Pemex ahí está una foto de él bien joven madreado le dio un pinche garrotazo en la cabeza porque había daños de la empresa que no querían pagar a los campesinos Tabasqueros lo conoce bien y lo conocemos todo y esa es la parte oscura de Pemex que se tiene que corregir no a los me llevo la madre se me cogeó el corazón con la denuncia del compañero pescador diciendo el daño planteando los agravios comentando la desesperanza en la que están imagínense pescador y vas y pescas en la laguna y solo tú te lo puedes comer porque nadie se atreve a comer esa chingadera que hacen los pescadores hombre me acordé nos invitaron en el lago de Chapala los pescadores todo el río Lerma va contaminado por las empresas todo está contaminadísimo el pinche lago de Chapala salen unas pinches mojarritas así flacas flacas veas como chingada madre pedorra las pobres y a la hora y a la hora de comer que nos sirven las pinches mojarras de un hijo es un pinche madre así están los compañeros allá en Salina Cruz está cabrón no puede ser me llevo el compromiso compañeros caída en las lagunas también ese tema lo tenemos que retomar los dos proyectos eólicos deben tener sí pues más bien aquí hay la razón de que ya no y yo creo que hay que hay que revisar todo eso y yo comparto que ya debería pasar pararse no sé si Verdola es de Calderón pero es ahí es gato de Angora el pinche Felipe del Sagrado corazón de Jesús Calderón y no vos hay que investigarlo pero les dan miren con respeto a los compañeros que aquí el dinero los ablandó pero estos son iguales o peores porque les dan unas pinches migagas y ahí entregan la patria a los hijos de la chingada porque puede ser mucho dinero para una persona pero es poco para lo que se llevan y el daño que le hacen al pueblo es terrible pinche Calderón digo si consume algo en alcohol el cabrón pero de todos modos no creo que le den tanto o sea aún mantener sus pedas diarias no creo que sea tanto ¿no? pasenle la lista de Santo Domingo hablaremos con Alejandro Encinas para que se retiren todos esos pinches carros para que no son presos son perseguidos políticos son presos y finalmente nuestra compañera pues también María Isabel retoma otra vez eso si debemos nosotros todos replantearnos la vida que queremos que hay que pavimentar pues yo ya no estoy tan seguro que eso sea lo correcto la humanidad ha vivido sin pavimento un chico detento y estaba toda madre y ahora los autos es un buen ejemplo hinchis autos son terribles o sea contaminan una barbaridad y es un asunto estatus y todos los sentidos de toda madre en el auto que traemos pero tenemos que encontrar otras formas de transporte más amables con el medio tenemos que cambiar nuestra forma de vida tenemos que revisar tenemos que hacer otro tipo de sociedad yo estoy convencido otra organización económica otra organización política otra organización social donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta en armonía con todas las formas de vida pues yo me voy de verdad no sé compañero alcalde si quieres comentar algo más no compañero alcalde yo me voy muy contento de esta reunión de veras ha sido muy productiva ha sido la reunión con razón con razón el compañero presidente es un pinche gigante pues si te echas reuniones de estas escuchando a la gente aprende de llamar y crece es una lectura me voy muy contento de esta reunión muchas gracias Armando muchas gracias a los compañeros que organizaron esta reunión les mando un abrazo vamos a platicar ya con la prensa pero quedamos de tomos que quien quiera foto esto haya cumplido la foto y la chingada no me voy a ir a maquiar Romero la compañera diputada se adelantó está en un evento allá a las 3 de la tarde la voy a acompañar y a las 5 ahí vamos a estar en la plaza principal de Conchacán muchísimas gracias por su asistencia un abrazo muchas gracias 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 gracias